Estoy triste, estoy triste, como si no me dan dinero mis hijos, te digo. No me ayudan mis hijos, estamos solos, más nosotros como esposo, se necesita algo para, vamos a comer, si no me apoyan mis hijos. No me apoya nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué razón no la apoyan, abuelita? Pues como, le agarraron vicio. Y lograron vicio, se fueron, también le digo, también estoy queriendo algo, me va a dar, le digo, ahora estoy vivo, pero no, todo se fueron. Estoy pensando, le digo, no llega, que se apejó, ya tiene años, salieron. Le digo, ese otro también está trabajando, pero no me manda dinero, nada. ¿Y usted qué tanto batalló con ellos cuando estaban bebés, verdad? Ah, sí, hijo, le digo, tanto batalló, pero ahora nada, me van a dar, le digo. ¿Qué ha pasado con sus hijos? Sí, también, tiene triste, como no le da dinero, no da dinero, por eso dice, cuando chiquito sube, ya anda su papá, pero ahora ya grande, ya no da dinero, así no estamos, a veces no comimos nada, nomás por, ni frijolitos. ¿Qué ha pasado con sus hijos? Ay, sí, como si, también, queremos, todavía vivimos, queremos algo, vamos a comer, le digo. ¿Qué tiene para comer? Nada, pues tengo, ahorita tengo poco maízito, ese nomás ese, lo dejamos, lo vamos a sembrar. ¿No tiene nada más, abuelita? No, no tengo más, nada. Pues necesita cena para comer. ¿Qué es lo que le gusta comer a usted? Pues, no, no son los frijolitos. No, no alcanza para más, no alcanza, ahora todo está caro. Amigos, el día de hoy acabo de conocer una impactante historia, doña Filomena y don Moisés, dos abuelitos que viven solos, sufren el abandono de sus hijos sin nada para comer. Doña Filomena, le tengo una sorpresa, porque en este momento vamos a ir al súper a comprarle todo lo que ustedes quieran. ¿Cómo se siente, doña Filomena? Sí, estoy muy contenta, estoy contenta. Ustedes van a elegir todo lo que ustedes quieran del súper, porque me comentan que a veces se la pasan sin comer. ¿Dónde cocina, abuelita? A ver, esta es la cocina de la abuelita Filomena. Está descubierto todo, abuelita. Pero cuando llueve recio no se puede. ¿Cocina con lodo? Así, con lodo. No hay de otra, ¿verdad? No, no hay de otra. Aquí coce los frijolitos. Sí, aquí. ¿Y qué tal quedan? Pues sabrosos quedan. Ahora estoy contenta, voy a traer, se va a comer. Ok, vámonos al súper para que ellos elijan todo lo que necesiten, convirtiendo este día en un día muy especial para ellos, porque nunca han recibido apoyo de nadie. Pues, que lo ocupo cocina, pues, supa, aceite, frijolitos, azúcar. ¿Qué es lo que más necesita? Sí, más necesita eso. Y por acá tenemos a su nieto. Este es mi nieto. ¿Qué tal, amigo? No, pues, aquí sin poder caminar bien. ¿Qué es lo que te sucedió? No, pues, no se sabe muy bien, porque estaba yo en el rancho trabajando. Dicen, o sea, yo tenía a mi señora. Ok. Pues, sí, pues, la señora se fue, porque, pues, ya ves mi situación. O sea, tu esposa te abandonó. Ajá. No, pues, gracias a ella, pues, ella estuvo cuando más, sí, pues, cuando más estuve mal. O sea, que, pues, también una mujer, pues, también, pues, se cansa de trabajar. Y, pues, sí, la verdad, pues, se canso y se fue. Yo tengo 29 años. 29 años tienes ahora. ¿Cuántos años tenías cuando empezó tu problema? Sí, yo tenía 26 años. ¿Y cómo fue? ¿Tú estabas bien, completamente? Sí, no, yo, de hecho, estuve trabajando en un rancho también, de vaquero. No, pues, te digo que no más de repente, yo me iba a bañar y, y dice mi señora que, que no más de repente no escuchó ruido nada de mí. Me estuvo hablando, hablando y no, y no contesté. Años, estaba muerto. Ajá, quedé como muerto, paralizado la mitad del cuerpo. No podía hablar, no podía hablar nada. Estuve paralizado la mitad del cuerpo y todavía lo estoy, pero, pues, ya, gracias a Dios, ya puedo andar con el bastón. Antes, sí, íbamos los chamos, pero ya no, ya no tenemos fuerza. No me apoyan, no salieron, no agarraron servicio. ¿Toman o qué? Pues, pues, fuma, ese ahora, ahora, está fumando esa cosa, con ese salieron. Puro vicio. Puro vicio. Ya no me manda dinero, le digo. ¿Qué enfermedad te dijeron que tienes? Pues, me llevaron aquí en curanderos y me dijeron que era un trabajo que me habían hecho nomás. Una maldad. Una maldad, exactamente. Sí. Y eso fue lo que, lo que te pasó. Ajá, y ahora, pues, ya imagínate cinco años sin poder trabajar. Y luego aquí en mi casa también, o sea, en mi cuartito, pues, aquí se le mete todo el agua cuando, ahora este que estuvo lloviendo el resto, hubieras visto cómo se metía el agua. Allá estaba el agua. Sí. Y, pues, necesito que me apoyen. Pues, sí, la verdad, yo me siento triste. Y, pues, sí, pues, en mi situación me siento triste porque yo antes trabajaba. Y, pues, necesito que me apoyen. Pues, sí. Ya aunque sea, pues, para comer, pues. Estuviste yendo con curanderos. Ajá, sí, primero, sí. Y, pues, ya, pues, ya no hubo dinero, pues, ya no pude ir. ¿Qué te dijeron ellos? No, pues, que sí, ellos me habían hecho un trabajo. Sí, me pasó eso. ¿Y por qué razón crees que te hicieron algún trabajo de brujería? Es que lo que pasa es que allá donde vivía mi ex señora. Allá, pues, trabajan de eso. Todas las personas de ahí son bien acá. ¿Trabajan mucho la brujería? Ajá, sí. La que era mi ex era de allá de Sontecrés, de Sontecomatlán. También necesito para comer, así, algo, frijolito, aceite. Lo cojo para mi cocina. Más que tengo mis hijos, nadie me ayuda. Abuelitos, les voy a dar 10 minutos para que ustedes elijan todo lo que quieran del súper. Ah, bueno, sí, voy a apurar. Voy a apurar, sí. Claro, usted tiene que apurar para que llenen la canasta entre los dos y quede bien surtida su cocina. Ah, sí, está bien, gracias. Así que, vámonos al súper. Sí, voy a ir triste porque me duele. Mi mano, yo no puedo trabajar con mi mano. ¿Cómo va a ser? ¿Qué le pasó? Tengo un costado de aquí, antes, antes, antes. Antes, pero ahora ya no me da trabajo porque como ya no puedo trabajar. A ver, si queremos algo, vamos a comer, no, ya no podemos trabajar. Tienen 10 minutos, 10 minutos para agarrar lo que ustedes quieran. Quedan nueve minutos. Ah, bueno, sí. Acá mire, doña Filomena. Acá hay aceite. Ocho minutos. Hola, hay aceite. Acá atrás, mire, acá hay todo aceite. Sí, que ese aceite. Muchas gracias, ya agarramos la despensa. Muchas gracias. Las camas, las camas, las camas, las camas, las camas. Muchas gracias. Las camas, las camas. Las camas. Hay jamón, hay salchitas, también también. Ah, quiere el jamoncito. ¿Cuánto quiere de jamón? Doña Filomena, ya se le anda olvidando el café. Ah, se le anda olvidando el café. Nomás puro té voy a tomar. Ya lleva las galletas, pero no lleva el café. Sí. Ahora estoy contento, voy a comer el rato. Ay, Dios mío. Faltaba el queso. Gracias. Te lo voy a ver. Doña Filomena, pero dígale, sonríe a la cámara. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Doña Filomena? Estoy contenta. Ajá, no pate. Ajá. Gracias, ya. Doña Filomena, ya hemos regresado. Aquí le entrego el ticket. Ajá, sí. Aquí le entrego el ticket. Ajá. Sí, gracias, ya. Gracias, me ayudaron, ya. Contento, ya voy a comer. Gracias, gracias. Gracias, sí. Que Dios me la bendiga, Doña Filomena. Sí, gracias. Que esté muy bien, un gusto apoyarla. Sí, ajá. Igual, don Moisés, que esté muy bien. Ah, bueno, sí, gracias. Sí, sí. Ya me ha apoyado. Bueno, gracias. Gracias. Ah, sí, gracias.